¿Por ser un modelo de constancia, dedicación, bondad, amor al prójimo y entrega incondicional? Por representar con absoluta fidelidad los valores fundacionales de nuestra gran familia comunitaria. Con profunda gratitud y admiración. El que practica la caridad y la bondad alcanzará larga vida, misericordia y honor. Este es un día de enorme significación para quienes integramos la gran familia de Alianza Montes y de ahí. Y para quienes hemos hecho de la labor comunitaria nuestra vocación y nuestra forma de vivir. Nos reunimos para rendir, homenaje y distinguir a uno de los grandes maestros de nuestra actividad. El pasado lunes 24 de febrero, la mesa directiva de la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí, que me honro en presidir, y con profunda alegría decidió, por unanimidad, llevar a cabo este homenaje comunitario a don Marcos Peco Salame. Gracias a los enormes méritos, su amplia trayectoria voluntaria, sus importantísimas contribuciones a nuestra comunidad y sus incontables cualidades humanas. Nadie puede volver atrás e iniciar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Don Marcos, Marquitos, Tío Marcos, de la forma que quieran, pero el señor Marcos Pecos es una persona, dentro de muchas más, que se ha entregado en cuerpo y alma a su comité, a su comunidad. Bien merecido, un reconocimiento más que hace en vida a estos seres humanos privilegiados, que viven para entregarse a la labor comunitaria. Me encuentro ahora frente a ustedes, representando a mi mamá y a mis hermanos, a sus familias, para dirigirles unas palabras de agradecimiento a nuestro padre. Sabemos que ese jefe, ese favor desinteresado, exento de vanidad y orgullo, merece un pago inimaginable. Siempre, papá, sabes extender tu mano para entregarte de forma incondicional. ¿Cómo podemos olvidar, cuando éramos niños, estábamos en algún lugar, en algún restaurante, comiendo, chiquitos, e invitabas a sentarse a un niño de la calle? Yo me acuerdo perfectamente. ¿Cuántas veces pagaste la cuenta de alguien sin siquiera saber quién lo hizo? Dios, que les suplico que si se me llega a torcer la lengua, sepan que lo hago con todo mi cariño, sin querer faltar respeto o la misma emoción que tengo. Y yo alabo a los muertos que ya han fallecido, más que a los vivos, quienes todavía están vivos. Este es el que habló de 4.2 del Rey Salomón, que Dios me ha permitido estar con ellos para darle consuelo a los que 120 años vivamos, los vivos. Entre esos mismos muertos, quiero recordar que gracias a muchos de ellos, existe nuestra Sagrada Comunidad. Aquellos hombres, aquellas mujeres que nos negaron lo que ahora tenemos, lo que ahora somos. Aquellos hombres, aquellas mujeres que se preocuparon por hacer una sociedad, una sociedad de beneficencia. Aquellos hombres, aquellas mujeres que se preocuparon por hacer una sociedad, una sociedad de beneficencia.